Música Soy Sergio Riquelme y esto es Renta Bike Música Podría ser el lema Pichilemu en dos ruedas Fomentar el deporte y tener la experiencia de que la gente puede hacer una cosa más, más asequible y también medio ambientalista también con el entorno Música Lo que pasó es que creo yo que la necesidad de que las calles de Pichilemu estén sin auto O se congestiona mucho en verano y también en la mayoría de partes cuando hay fines de semana largos y toda la gente está atascada Tener una cosa conciencia social de que el vehículo no es solamente un medio de transporte básico sino que también podemos tener las bicicletas que funcionan igual Música Que no solamente el vehículo en medio de transporte o taxi o cualquier sea pero que tengamos aire para respirar, eso principalmente Música Música En la esquina de Prat, Arturo Prat con JJ Aguirre Ahora estamos en 2000 pesos la hora y también se hace algún precio si es que es más hora y también si es que son más gente Música La gente se puede acercar y también por redes sociales pueden reservar, por teléfono también pueden reservar Música